Música 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 Porque recuerda la formalidad Decíamos Que decían Bariados y llagados de la formalidad de la garantía económica cuesta media de la laboratoria del sexo metidito un impuesto pero que sea a través de una mosagina ascuradora para dictar el país y de dictar el transcurso para dictar el país y de dictar el transcurso combinado con las demás de las guías que se tomaban en esa primera resolución y la receta de la batería y de manera más fácil y así conforme los alegrados por el licenciado para dictar el producto en tomando en consideración de que no existe ningún elemento de prueba en la acusación en la que se pueda verificar que hubo una planificación anterior que se han recatado los tipos penales de la asociación de mariclores tenemos en la acusación En el día de hoy se conoció la audiencia preliminar, nosotros entendíamos que la juez debía dictar autos de no al lugar, porque esa acusación tiene muchas incoherencias, muchas incongruencias. De hecho, los creyentes desistieron, pero no solo desistieron, sino que de manera firme han establecido que ellos saben, que esos dos jóvenes no saben de ese hecho, que ese hecho lo cometieron otras personas y que ellos saben quiénes son las personas que cometieron esos hechos. Aún así, la juez lo envió a juicio, manteniendo las medidas de cohesión que había impuesto, sobre todo en el caso de Manuel Miguel Magal, que es de una garantía económica por la suma de 500 mil pesos. ¡Gracias!